Bueno, la verdad es que ha sido un partido muy difícil, que el ECHE también ha tenido su ocasión igual que nosotros. Y bueno, yo creo que al final el punto es muy bueno, porque ahora tenemos que hacer parte de casa con la victoria. 9 partidos, 17 puntos, segundo de la verificación, el único equipo invito, no se siente cartagena. ¿Pato Cartesio alguna vez? Bueno, nosotros vamos paso a paso, partido a partido, y bueno, y así es un mando. Pues suerte en ese torneo que vas a jugar con los más pequeños. Muchísimas gracias.